La atracción entre tú y yo Es algo otro nivel, es otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando mal Sé que también quiero y por eso me pebé Estoy igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico es tú dándole a esta paga Como se vende el ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de rentando, sí Qué necesidad tú tienes de tocar, sí Es otra parte pa' mi cuarto Donde está encima mía brincando Sin tus pies regando a él, tú sí Una fantasía tú y yo en el recto, sí, sí Ella chiquitica y con una narra cantando No tinta cuando la besa, no pega a la pared No tinta la bebé y soy un nato Yugo bebé, donde estás acabo de aterrizar y me dejo Te quiero sentir, no me te voy a ir, tengo una cana de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yokey Bajarte de la Cherokee, montarte la Mercedes y llevarte de tropey No tinta a cantar como el karaoke El ex marido estoy buena con el logo en un boqui Parece a mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la gente sale esta rabia como no me la gané Sin tirar labia la llevé al punto B tocando su área, baby Si yo había toco maria, pero tú loco me traes Eso es lo que me atrae, que se ve media tímida, pero se la trae Como te ves si te toqué, de espalda te coloqué, ese bomber te choqué Que rico tú, dándole a tabaco, como se pién tardando en el banco Que necesidad tú tienes de atentarte, si Que necesidad tú tienes de atentarte, si Llego a trabarte pa' mi cuarto, donde está encima mía brincando Si tu piel reglando, a ver tu ser Una fantasía, tú y yo en el de tu, si Dime baby, que vamos a hacer, si estás aquí Renújate, te pate encima mía Me lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te salicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo con donde, pincelate, te irritas Dime baby, que vamos a hacer, si estás aquí Renújate, te pate encima mía Me lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Eh, a lo que tú te vas a dar, te tengo completa Me gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote algo y la grosería Y que te olvide de esa boca, eres mía Tu movimiento, tu boca, como lo haces, como te tocas Quiero arrancarte esa ropa, en otra dimensión Viajando, todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole a tabaco, como te se pide al ritmo del barco Qué necesidad tú tienes de atentación, sí Qué necesidad tú tienes de atentación, sí Qué necesidad tú tienes de atentación, sí Y otra parte pa' mi cuarto, donde está encima mía brincando Tu piel regando al cruce, una fantasía que yo en el alto, sí, sí DJ Mikey, el de tu fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!